Durante el año 2016 se superó la cifra histórica de asistencia a las salas de cine en el país con 56 películas mexicanas y 431 cintas extranjeras. De acuerdo a la CanaCine se logró un ingreso de 1.330 millones de pesos y la venta de 30.4 millones de boletos. Destacaron las cintas ¿Qué culpa tiene el niño de Carla Sousa? No manches Frida y Treintona, Soltera y Fantástica. ¡Suscríbete al canal!